Yo ya no quiero estar, ya no quiero vivir Si tú no estás conmigo, si tú no estás conmigo Yo no me siento vivo, y al no sentirme vivo A como me deprimo Si solo al recordar, si solo al mencionar Que alguien diga tu nombre, si alguien dice tu nombre Se estremece este hombre, se estremece este hombre Cuando de ti tengo hambre De esa adrenalina que tú me das Yo quiero inyectarme De esa adrenalina que tú me das Yo quiero fumarme También inhalarme Que hierva mi sangre Más y más y más Hasta saciarme Que tan loco me ven Que solo hablo de ti Con todos mis amigos Y todos mis amigos Se molestan conmigo Creen que yo contigo Todo lo he perdido Más claro lo diré Pa' que me escuche bien Que no me está entendiendo Y el que ya está entendiendo Y ha pasado por esto Siento que no me está entendiendo Siento que ardo por dentro Cuando de ti estoy lejos De esa adrenalina que tú me das De esa adrenalina que tú me das Yo quiero inyectarme De esa adrenalina que tú me das Yo voy a fumarme También inhalarme Que hierva mi sangre Más y más y más Hasta saciarme Más y más Más y más Gracias.